Juan del Canto sevillano, alcalde de Villalazán, gracias por recibirnos aquí en tu municipio. Encantado de que vengáis a verlo. Como una persona con 19 años decide meterse lo primero en política y lo siguiente, sin pasar por una concejalía, ponerse a dirigir un pueblo. Quería pelear por mi pueblo, concejal no podía haber sido, porque con 19 años era hasta la primera vez que votaba. Las primeras selecciones en las que votaba ha sido a mí mismo. Y después el partido propuso que me presentara de candidato el Partido Popular, y entonces, como ellos me dieron el apoyo, yo me sentí con fuerzas como para ir de número uno en la lista. ¿Cómo es ser joven y vivir en un pueblo como el tuyo? ¿Existe mucho desequilibrio entre población joven y población anciana? Existe un desequilibrio muy grande, solo ya con decirte que las escuelas ya están cerradas en este pueblo, ya lo decimos todo. ¿Qué mejoras tienes pensadas para Villalazán? Pues se está estudiando en implantar un huerto solar para poder tener un poquito de autosuficiencia en el tema de las bombas del agua y demás para bajar los consumos e ir adaptando el pueblo a las siguientes tecnologías. ¿Cómo es un día normal en un municipio como este en cuanto a servicios, atención a los vecinos? ¿Cómo se gestiona todo? ¿Comercio, transporte? Pues nosotros, este pueblo, por desgracia, ya hemos perdido la tienda, no tenemos una tienda abierta del pueblo. Tenemos, pues visitan vendedores ambulantes, vienen unos viernes, otros nos vienen los martes, tenemos casi todo venta ambulante. En cuanto al tema de comunicaciones, internet, conexión, ¿eso cómo está? Pues nosotros hemos estado peleando mucho tiempo la conexión fibra, de fibra óptica y nos le hemos estrenado la fibra hace unos meses. En diciembre acabaron de hacer la obra y ahora ya es cuestión de que la gente vaya contratando. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que ha pasado en Valladolid con Fernández Mañueco, IGEA? Pues yo creo que ha sido una decisión, una decisión que se tenía que tener como ejemplo para el gobierno central, que si un gobierno como el que teníamos de coalición no funciona o tienes que no poder llevar tus políticas por tener las manos atadas y depender de las exigencias de otra persona, pues creo que es una medida sensata llevarnos a elecciones, que la gente diga quién quiere que gobierne y una idea salga para adelante. ¿Qué crees que ha pasado con la ganadería, con toda la polémica de estos últimos meses, con las declaraciones del ministro Garzón? ¿Cuál es tu valoración? Han puesto como a ver que hay macogranjas dirigidas por millonarios malísimos y que en contra de eso están las explotaciones familiares, cuando no es así. En este pueblo hay integraciones de porcino, granjas de ceba de porcino intensivas, que están dirigidas y son propiedad de familias, que son las que están trabajando y las que están sacando el trabajo adelante. Por eso no entiendo que un ministro les venga a hablar de esa gente como si fueran extraños millonarios extranjeros. ¿Crees que el tema de la agricultura, el campo, la ganadería, desde el punto de vista político está bien tratado o se podría hacer más? Hombre, pues como va en el programa de Mañueco, se puede hacer todavía más, se puede hacer una fiscalidad reducida para los pueblos, para que venga la gente, se puede ayudar todavía más a los jóvenes agricultores y ganaderos que quieran incorporarse en el sector. Yo creo que se pueden hacer muchas más cosas. Y el campo de España, por más de lo que diga el ministro Garzón, está cuidado. Por lo menos está tan cuidado como en el resto de Europa porque tenemos que cumplir con la misma normativa que en el resto de Europa. El año 2023 es año de elecciones locales. Imagínate que te está viendo un joven que quiere presentarse a la alcaldía de su pueblo en otra comunidad y en otro municipio. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le motivarías? Pues que si él cree que tiene proyecto, que tiene un equipo que lo va a acompañar y que la gente lo quiere, que se eche para adelante y que no lo deje, que intente luchar por su pueblo y que tenga suerte. Gracias. 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 Gracias.